De Boedo a País, Crónicas Poéticas, La Columna de José Mushnik. La Columna de José Mushnik y Romina Funes, Picone, Volvió Romina. La extrañamos, pero ahí... La teoría nos da. Sí, bueno, 11.37, ya estamos en Crónicas Poéticas de Boedo a París, de colegiales a Colombia, de todos lados estamos acá. Adelante, compañeros. Bueno, vamos a saludar primero a José Mushnik, por fundador de este espacio, a quien agradecemos que nos haya inventado este espacio, que ya lleva muchos años, y con los invitados e invitadas que trae, porque nos alegra en tiempos de cólera, o como le quieran poner, con la poesía, que nos queda de palabras. Yo trajo Romina Funes, la invitada especial. Así que dejamos a Romina, que presente la invitada que trajo, una poeta cantora de muy buen nivel, que le da más brillo a estas Crónicas Poéticas, y a salir por arriba. Romina, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Yo sí me voy a tomar el tiempo de recibirles el saludo, de dárselos con todo mi amor. No se me apure Mushnik, no se me apure. Mushnik de la línea fundadora de Crónicas Poéticas. Claro. Es que cuando nos pongo viejo nos apuramos más, nos queda menos tiempo. No sé, no, el tiempo es el mismo, el tiempo es el mismo, una sorpresa, un misterio. Bueno, hoy sí tenemos una invitada de lujo. En realidad no va a estar de cuerpo presente, pero tenemos su libro, Leonas, el libro más reciente que sacó el Surí Porciado, la editorial, acá en Argentina. Es la primera publicación de Margarita Lazo en Argentina. Así que lo leí, me lo devoré el libro, dije, no, esto tiene que ir para la radio ya. Tienen que conocer a Margarita, a los que no la conocen como poeta, porque, bueno, también es una gran cantante en música divina. Empezamos, ¿qué hacemos? Ayer estuve viendo los videos de Margarita Lazo. Les recomiendo a los oyentes y las oyentas que aman la poesía, que aman la música, que se metan ahí, no sé, en Spotify, en YouTube, en alguna de las plataformas, para conocerla porque es tan hermosa como Romina Funes, que la trae de la mano y con un título de un libro que realmente es hermoso, Leonas. Vamos adelante, Romina. Sí, yo diría, siempre que ustedes estén de acuerdo... ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo si nos lo dice así, con ese tono suave, amoroso, pero amenazante? Así, así es, Margarita. Así es, pero muchísimo más divina. Les quiero compartir el primer poema, el que abre el libro, que dice... En los confines de nuestra selva, un hilván de truenos, jolgorio, jolgorio, bebes del jarro de una alfarera, bebes y no derramas ni un sorbo de chicha, de las hojas de plátano caen los líquidos que necesitamos. Gota a gota, pegan el día con la noche, sujetan la piedra a la mano que muele el camino, y cuando amanece, retiene la luna prendida al cielo como un aerolito. No dejes de beber, amor mío. Otras mujeres me han dado su saliva, masticaron también nuestras raíces. Bailando con los pies pintados de huituc, debo decir, con mis sandalias de carbón que no resbalan. Bailando, mientras tomo tus manos, nadie puede contemplar la sombra que lleva el sol sobre la espalda. Nadie puede contemplar la sombra que lleva el sol sobre su espalda. ¿Qué me dicen? No, muy grande. Muy grande. Margarita es muy grande. Voy con otro. Dale. Cierra el hocico. Cierra el hocico, decía mi mami. Ahora que perdí una oreja en este viaje la recuerdo. Ahora que la carne viva es cicatriz, y la cicatriz carne despojada, avestruz desaforada, ánima desnuda. Cierra el hocico. En los troncos han quedado mis escamas, en los alambres toda certidumbre, plumas en las boleadoras, pellejos. Pero he llegado. Mantuve la palabra con el martillo del tímpano. Cierra el hocico. Se cerrará, digo, cuando escupa el último colmillo. Muy bueno. Y si la escuchamos cantar un poquito, ¿qué les parece? Porque también tiene 14 discos, ¿no? No sé qué cantidad, enorme. Sí, por favor. Se van a sorprender. Claro que sí. Vamos a... Elegimos un par de temas. Vamos a escuchar un pedacito de uno que el otro, Ailín. El otro. A ver. Ahí está. Eso es. Dale. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día lo que cansa siempre mía esa cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzada para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. de mi juventud. Pero bueno, quería que escuchemos un poquito cantando tango que además como esta sección es recorrer el mundo y no importa de dónde vienen las obras esto también recordar que el tango ha recorrido todo Latinoamérica y es parte de la cultura de los ecuatorianos por ejemplo también que también tienen compositores de tango hoy elegimos Cobian y Cadicam después la vamos a escuchar un tema cantando un tema ecuatoriano Romina que elegiste vos así que sigan la tenemos tenemos también la voz de ella pero no cantando Romina la invitaste ay pero qué cosas consigue esta producción qué grande pásenme eso pásenme eso bueno vamos a escucharlo no Federico es un grande no no pero esto qué querés el tango Romina querés el tango o querés escuchar no yo quiero los poemas vamos con la primera parte de esta producción especial de Romina Funes para Crónicas Poéticas soy Margarita Lazo estos poemas pertenecen a Leonas rueda moscovita súbete aquí a mi lado he ganado para ti esta cabina que se mece la rueda moscovita artesanal apenas nos elevará unos metros pero una partida nos espera en sus espinas giratorias súbete aquí verás que es solo una inmensa instalación temporal pronto levantará sus kioscos enclenques felices aullidos tocarán las cubiertas de zinc y la vista y la memoria vértigo serán el oído podría confundir el collar del carrusel los caballos engarzados de oro y madera las risueñas perlas infantiles que galopan súbete aquí entre estos foquitos de racimo y las manzanas teñidas de cereza deja que giren los taciturnos ojos que has traído esto he ganado para ti unos minutos de amorosas espinas y el beso del sol muriendo en mi espalda otra vez otra vez otra vez que lujo Romina gracias tenemos dos poemas más recitados por Margarita Lazo cuando quieran los quieren escucharlo ya y si bueno vamos con el segundo y el tercero vamos con los regalo una jirafa de gamusa musculosa pequeña te he traído ten te digo pero como no podemos tenerla en este jardín dices crecería su expansivo cuerpo de cartógrafa su piel cubierta de islas a donde nos llevaría su lomo craquelado no es para cabalgar sobre ella ni navegar entre sus grietas es el cuello ves la cabeza su lengua flexible alcanza los luceros ella los desprende de las ramas nocturnas rutilan en sus labios con dulces movimientos es obesa eso come eso come es como tú y así sus antenas huesitos que felices remueven las fogatas en antares dube orión llenan el cielo de chispas astrales oh criatura come estrellas esta jirafa es para ti la amante impar si acaso me quedara un solo ojo y el otro simplemente te siguiera y una sola otra no se despidiera pierna que tras de ti fuera a su antojo si esta triste ciclope llorara lágrima que una sola mano enjuga si beso emerge rojo de su oruga y alada la otra mano se alejara tan solo una boca se quedara detrás la otra de ti carnal seguiría boqueando en llamas boca que temblara entonces amante impar yo fuera y así tal vez amor te seguiría aunque este temblor otro te esperara gracias margarita gracias me cuenta don picón no muy bueno muy bueno ya dos cosas alcancé a anotar porque va todo a mil para describir la jirafa este piel cubierta de isla me pareció bellísimo y la amante impar se lo dejo a usted Romina es impresionante eso es muy buen muy buen porque da para un montón de lecturas no sí 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 todas esas capas de significación de margarita este libro es es impresionante tiene unas densidades por momentos les si les parece les comparto antes de la canción un fragmento de un poema que es un poquito más largo porque no sé cómo estamos de tiempo tenemos nueve minutos estamos bien estamos bien bueno y así la gente también se va haciendo la idea esta belleza de libro de esta autora se vende acá en la avenida corrientes en la librería del ccc o sea aquí estamos pasamos todo el chivo ¿no es cierto? claro sí totalmente por el surí porfiado es un hermoso libro el poema empieza así en una galería del barrio chino he visto estas jaulas para pájaros son rejillas finas como cabellos cajas y prisiones de todo tamaño y forma una red para reloj de bolsillo una torre hongo un costillar de ardilla la cápsula de un pichón de almendra una ampolla de pajillas para las huellas de la yegua en la laguna algunas tienen cerrojos metálicos sobre el mimbre argollas y llaves que puedes esconder en las agallas de las gallinetas horquillas de oro para saldar la puerta pestillos que se abren con agujas algunas tienen cocidos a la malla posuelos de china uno para semillas las aves menudas comen polen del loto en dedales otro para agua ¿tienes pájaros? preguntas con las simbras de tus cejas no ni tendría solo imagino los confinados son seres singulares y singular es la cesta de bambú que sobreviene a sus muertes bueno el poema sigue es un poema muy extenso pero es tan bello el uso del lenguaje ¿no? las imágenes parece escuchar un pedacito de otra temita y después cerramos el ejito uno para cerrar ahí Romina que están la verdad que son bellísimos vamos ahora con un tema ecuatoriano el canelazo margarita un canelazo un canelacito que ven en este un canelazo un canelazo eso eso ahí abre la puerta señora ven dame un canelacito de mi unito de mi otrito hasta quedar chumadito abra la puerta señora ven dame un canelacito de mi unito de mi otrito hasta quedar chumadito paseme pronto por favor quiero olvidar este dolor ya estoy chumada que caray ya voy entrando en humor ya estoy chumada que caray ya voy entrando en humor páseme pronto por favor quiero olvidar este dolor ya estoy chumada que caray ya voy entrando en humor ya estoy chumada que caray ya voy entrando en humor abrá la puerta señora un canelazo acá aquí no en crónicas poéticas son tiempos luminosos es un paréntesis gracias gracias romina le vamos a a dedicar este poema a Ailín que nos está haciendo toda la técnica ahí nunca la saludamos como corresponde y voy a leer para cerrar el poema te cuento que es una hermosa personita Ailín no sé si algún día la podrás ver en algún zoom no sé si ella puede entrar o no, técnicamente no lo sé, pero es muy cálida y es lindo es lindo trabajar con ella, es muy lindo así que quiero transmitir esto para ustedes yo ya les dije que yo voy a caer en la radio con la pasta afrola y ahí hacemos una fiesta que no se demore mucho vamos, vamos con el Leonas vamos, vamos con el último Leonas que le da título, es el poema que le da título al libro ¿Cómo atravesé la blanda vagina que me bautizó con el hierro que ennegrece la sangre? ¿Acaso vencí la firmeza de sus elásticos carnales de sus fibras henchidas de oxígeno de huesos que no quieren chirriar como la parturienta? ¿Acaso abrigué su expulsión musculosa membranas y películas que se desgarran entre los colmillos de esta leona insonora entre sus barbas como púas para coser los tejidos? en verdad varias leonas combaten a mordiscos en este trozo de carne convulsionada entre cintura y piernas animales que se sacuden siendo restos aún no han sido victimadas temen lo peor la máxima habileza la degradación la indignidad el fin y andan en los filos de la asfixia porque nada controlan y el miedo a la muerte aprieta su caudalosa yugular caderas enardecidas con las lameduras del dolor las felinas sujetan con las mansas patas el botín en la disputa pelpas gatunas cuyas huellas contienen cinco almohadillas pero cuyas mandíbulas son la maquinaria de la fiera que destruye e inicia obcecada mecánica de la resistencia acaso hay un hierro más ardiente acaso otro dolor abraza un nombre y lo inscribe a sentir es no guardar en la memoria este brote brutal esta extirpación del nido hurgar aquí en la soldadura donde el hierro ocurre donde cerramos los ojos para evitar la luz azul que ciega las chispas los hilos de fuego las hebras de oro que encendidas chamuscan la rosa del aire hurgar aquí y salir a zapatear en la escena con el vestido rojo con las botas de taco con siete cajones y gritos aquí estoy aquí estoy nazi que hermosura mire que cierra el maestro un cierre para este muy bueno muy bueno de lujo esto crónicas poéticas ya está ya podemos hacer un best off de las crónicas poéticas no esto fue muy 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 hermoso y vos sabés que cierra con algo que empezamos el programa este porque yo estoy jodiendo con que se termina el año y lo digo con muchas ganas y decía lo hago a propósito y para sentirme yo bien porque pensando en que se termina el año y se puede terminar este tipo de gobiernos que tenemos encima pero aunque no fuera así y ahí coincidían los chicos el deseo de pensarlo ya nos pone bien así que el deseo de la poesía el deseo y la poesía van de la mano y también el amor porque el odio que estamos viviendo solamente se puede contrarrestar con este amor y el amor está en estas palabras así que gracias a los poetas el odio y la mentira porque acá está la palabra poética lo que tiene es ese acercamiento a un corazón que late ese acercamiento a la verdad y estamos variando en una en una almíbar de mentiras que nos están ahí en fin así que hace falta la palabra poética amigo Néstor si si yo por eso valoro mucho este espacio pero bueno nos tenemos que ir este bueno vamos vamos despídanse nomás como ustedes quieran bueno gracias Romina por traernos a Margarita Lazo que sinceramente no conocía su poesía y realmente fue muy muy lindo y un gusto escucharte y escucharla con sus temas y su canción así que realmente muchas gracias gracias a ustedes por el espacio y Margarita se abre como una flor de loto es una belleza su poesía su música ella misma yo le mando un abrazo muy muy grande y abrazo para todos ustedes muchas gracias Romina y hacerle llegar este estos saludos este a través del audio un abrazo grande para todos y será hasta la semana que viene Romina chau José suerte por allí chau